imperio portugués el imperio portugués es el nombre que recibe el conjunto de portugal y sus territorios en diferentes fases y extensión desde el siglo 15 hasta el siglo 20 se formó en la era de los descubrimientos durante la cual ocupó un lugar predominante conjuntamente con el imperio español siendo una de las más poderosas potencias de la época las primeras colonias portuguesas al sur del sahara después de las bases norte africanas anteriores se establecieron primero en el oeste africano en la india y en el este de áfrica desde el final del siglo 15 este imperio que se extendió por el mundo en la primera mitad del siglo 16 desde brasil hasta las molucas y el enclave comercial de nagasaki estaba conformado sobre todo durante su primera fase por las ciudades propiamente portuguesas las factorías comerciales o construcciones en ciudades bajo protectorado portugués o no portuguesas realizadas exclusivamente para el comercio chitagón y las bases comerciales o zonas de intercambio directo ciudades no portuguesas sin edificios cuyo mercado lo realizaban desde las propias cargas del barco el imperio portugues es considerado uno de los diez imperios más grandes de la humanidad desde que se registraron civilizaciones y el primer pluricontinental a principios del siglo 16 portugal tenía flotas y ejércitos en los cinco continentes el imperio portugués pasó a pertenecer a la monarquía hispánica durante el reinado de felipe segundo y se separó en el reinado de felipe cuarto portugal perdió las colonias que le quedaban cuando se independizaron en el año 1975 siendo esta la fecha de disilusión formal del imperio portugués si bien el imperio fue perdiendo poder paulatinamente con el proceso de decadencia iniciado en el siglo 17 estando marcado este proceso por la independencia de la que fuera la más importante de las colonias portuguesas de brasil en el año 1822 los soldados portugueses capturaron ceuta en 1415 a lo largo del siglo 15 los barcos portugueses organizados por el enrique el navegante exploraron la costa oeste de áfrica haciendo mapas del territorio y buscando comercio particularmente en especias oro y esclavos en áfrica oriental pequeños estados islámicos junto a la costa de mozambique malindí quilua brava y mombasa fueron destruidos o se convirtieron en sujetos o aliados de portugal del mismo modo las posesiones del sultanato de zanzibar quedaban prácticamente subordinadas al naciente imperio portugués con la conquista de hormuz los lusos tenían en su poder el golfo pérsico un intento de conquistar adén en 1510 falla y obliga a los portugueses a retirarse sin embargo el segundo intento en 1516 es un éxito y durante 22 años los portugueses dominaron la ciudad esta conquista les posibilitó junto al castillo de socotora dominar el mal rojo y controlar al fin la ruta de las especias el imperio portugués en el este fue garantizado por el tratado de torcedillas y portugal estableció puertos comerciales en puntos lejanos como mascate hormuz bahrein y un bombay goa el ceilán portugués malaca las islas molucas macao y nagasaki brasil fue descubierto en 1500 por pedro álvarez cabral aunque inicialmente menos importante brasil llegaría a ser la colonia más importante del imperio desde la cual portugal reunió recursos como oro piedras preciosas caña de azúcar café y otras cosechas desde 1580 hasta 1640 el trono de portugal fue retenido por los reyes habsburgo de españa la diferencia básica entre la unión personal y real es que la primera es casual y no crea ningún vínculo jurídico entre los territorios de la unión mientras que la unión real se produce una uniformación de su política exterior como fue el caso de portugal los enemigos de españa tales como los países bajos francia e inglaterra codiciaron sus riquezas ultramarinas y en muchos casos encontraron más fácil atacar los opuestos portugueses pobremente defendidos que los españoles principalmente las provincias unidas de los países bajos españa también ejerció una política de abandono de las capitanias portuguesas que ahora controlaba aunque las colonias holandesas en brasil fueron borradas en el siglo 17 los holandeses pudieron ocupar ceilán el cabo de buena esperanza y las indias orientales la independencia de portugal de españa el primero de diciembre de 1640 supuso también la pérdida de derechos en los antiguos territorios españoles que se habían establecido durante la unión libérica con su metrópoli se perdieron contactos en 1661 los portugueses entregaron bombay a inglaterra como parte de una dote y durante los próximos 100 años los británicos se convirtieron en la potencia dominante en la india excluyendo a otras potencias del comercio el terremoto de lisboa de 1755 dificultó los proyectos coloniales portugueses en el siglo 18 el seismo y posterior maremoto cegó la vida de 100.000 personas en lisboa brasil siguió siendo un territorio de portugal por muchos años y se convirtió en el centro principal de las ambiciones coloniales portuguesas a la altura del colonialismo europeo en el siglo 19 portugal había perdido su territorio en sudamérica y conservaba unas cuantas bases comerciales en Asia y África durante esta fase el colonialismo portugués se enfocó en expandir sus posiciones en África que frecuentemente eran fortificaciones destinadas a servir como puestos comerciales en territorios de mayor tamaño para competir con otras potencias europeas durante el reparto de África comprendiendo que las ambiciones de las grandes potencias como Francia Gran Bretaña o Alemania forzaban al gobierno portugués a asegurar su dominio sobre todos los territorios que aún pudiera reclamar esto no siempre fue posible el poderío de las expediciones francesas en el golfo de guinea obligó a portugal a abandonar sus ambiciones coloniales en dichas zonas mientras que la creación del estado libre del congo patrocinado por el rey leopoldo segundo de bérgica con respaldo británico y francés significó que la cuenca del río congo quedará definitivamente fuera del alcance portugués portugal tras la expedición de serpa pinto en 1877 hasta 1879 quien con su expedición atravesó áfrica de angola hasta mozambique trató de reiniciar su expansión reclamando la ocuposición de un territorio colonial continuo del atlántico al índico el llamado mapa color de rosa los territorios portugueses en áfrica desde 1890 eventualmente incluían las modernas naciones de cabo verde santo tome y príncipe guinea bisau angola y mozambique durante la primera guerra mundial portugal entró en guerra con alemania y tras la derrota germana ocupó y anexionó mediante el tratado de versalles el triángulo de kionga redifiniendo así la frontera mozambiqueña en el ocaso de la segunda guerra mundial otras naciones europeas comenzaron a abandonar sus colonias ya sea mediante un proceso organizado de forma voluntaria o de manera involuntaria a causa de revueltas en las décadas de 1920 y 1930 el régimen colonial instaura un sistema racial separando los africanos asimilados que recibieron las bases de una educación que les permitió eventualmente ocupar un sitio en la administración colonial de otros indígenas privados de derechos y sometidos al trabajo forzado que será abolido sólo en 1962 en diciembre de 1961 el enclave de goa y el resto de la india portuguesa fueron ocupadas militarmente y anexadas por la india mientras que una guerra de muchos años fue desatada en el áfrica portuguesa poco después por varios grupos de resistencia anticolonial que deseaban suprimir el dominio portugués lo cual significó que el gobierno de portugal debiese invertir gran cantidad de recursos en sostener campañas bélicas en áfrica abarcando cuatro frentes simultáneos en angola mozambique cabo verde y genea-bisau finalmente el costo de la guerra causó problemas al régimen de salazar quien debió salir del poder en 1968 por mala salud dejando el gobierno en manos de marcelo caetano quien mantuvo la política de preservar las colonias africanas a toda costa timor oriental también se hizo independiente en 1975 aprovechando el cambio de gobierno del portugal por la revolución de los claveles pero tras la retirada portuguesa fue inmediatamente invadido por su vecina indonesia la cual ocupó el país hasta 1999 cuando se proclamó la república de timor oriental por su parte el enclave colonial de macau quedó bajo mandato portugués pese a la extinción del resto del imperio colonial pero prontamente el nuevo gobierno democrático de portugal inició negociaciones diplomáticas con china para asegurar una transferencia ordenada y pacífica de macau el tercer imperio portugués y con ello todo el imperio colonial terminó para todo efecto práctico en 1975 con la independencia de las últimas posesiones en áfrica que abarcaban la principal masa de las colonias y